hola qué tal amigos y amigas de tauro les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual correspondiente al mes de marzo 2023 en la que voy a hablar un poquito de todo tauro el tema de salud dinero amigos amor familia trabajo obviamente en la parte de amor me voy a extender más voy a hacer una tirada completita para ti con este tarot así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene mi querido tauro y lo que no pues simplemente suelta lo al universo para otro tauro será vamos a comenzar con unos mensajitos de los ángeles para tauro que te quieren decir para este mes de marzo vamos a sacar tres mensajitos y bueno los ángeles te dicen que pides ayuda a otras personas quizás asesoría quizás un contador quizás un psicólogo quizás un abogado y que viene para ti una gran oportunidad tienes buen ojo tauro para los negocios quizás por ahí tienes este la idea de poner un emprendimiento no se necesita grandes cantidades leo para poner un emprendimiento se puede comenzar desde casa y por ahí si tienes algo de dinero guardado quizás puedes poner una pequeña isla en un centro comercial o ponerte a vender algo en mercado libre o en amazon tauro pero tienes varias opciones y eso te va a traer mucha abundancia y dinero para ti tauro y nos dice obtienes más información sobre lo que estás buscando ya sea un emprendimiento o una persona investiga un poquito más antes de emprender o hacer algo vamos tauro comenzar con un mensajito del corazón quizás dos mensajitos no sé un mensajito es que luego salen muy cortitos bien tauro dice número nueve me encanta el número nueve dice jamás permitas que alguien que renunció a sus sueños te influencia hasta el punto de abandonar los tuyos en tauro no te dejes influenciar toma tus propias decisiones aunque aquella persona te impacte o te importe tú toma tus propias decisiones y haz tu propio camino porque luego muchas veces nos dejamos influenciar y vamos por una senda que no no es lo nuestro no es donde nosotros ni en nuestro destino y vamos a comenzar con esta tirada para mis adorados tauro como estamos por el tema de amigos familia trabajo y tema de salud dinero y amor no se pierda la tira de extendida al final vamos con el tarot que viene para el tauro que viene para el tauro que viene para el tauro tauro vamos a poner una cartita en cada uno de estos temas yo creo que diría una cartita más es muy poquito una bien vamos a comenzar con el tema de los amigos para mis queridos taurinos que la verdad siento la energía de que algo que van a emprender van a tener muchísimos amigos la energía de la estrella de la mujer una una mujer que puede ser una influencia positiva en tu vida para algunos pudiera ser una madre una amiga o un amante no lo sé pero es una persona que te influye de manera positiva carta de paje de varas y la carta de seis de copas en este tema de los amigos reciben noticias de un amigo de tu infancia o de todo el esencia y que ya tenías mucho tiempo sin verle reaparece en tu vida para algunos de mis tauron de decir pues no tienen mi teléfono ni saben dónde vive bueno pues pudiera ser tauro que por ahí por donde vas a pasar te lo encuentres por casualidad a esta persona yo no sé por qué pero mis guías me dicen que esta persona tiene un m una m perdón en su nombre bien vamos con la parte de la familia para tauro marzo 2023 la felicidad bueno parecía la tauro que viene justamente esta felicidad a pesar de que por ahí quizás no te lleves muy bien como un elemento de la familia o que las cosas no estén muy bien es un tiempo marzo de cierta estabilidad para ti y de noticias sobre todo noticias que te van a hacer hacer sentir muy bien tauro siento la energía de una persona que depende de ti y no porque no tenga dinero si lo tiene pero es una persona que depende mucho de tu opinión de tu protección etcétera etcétera quizás por ahí necesitas descortar un poquito el cordón umbilical bien la carta del 9 de varas y la carta del 3 de varas nos habla de un triunfo importante y del regreso de un familiar que pudiera haber estado alejado o también nos habla de una invitación que te pone muy contenta o contento para trabajar con una persona que en el tema del trabajo la inconstancia ya sea tauro que hay algo que no te haya aparecido en el trabajo y quizás tú lo dijiste y no te hicieron caso y en lugar de hacerte caso y hacer cierta modificación quizás alguien se molestó por tu opinión y ahora te hacen la vida imposible suele suceder tauro el móvil y cosas por el estilo simplemente porque tú quieres hacer cosas buenas ayudar sacar adelante los proyectos y un jefe una jefa que se sienta saltado saltada te pudiera ser la vida imposible y entonces tú como te sientes algo abrumado pues tauro quizás bajas la productividad y como la demuestra es bueno faltando o no llegando a tiempo o no poniendo tanta atención como antes porque básicamente el móvil te hace distraerte y te hace sentirte mal y sobre todo quizás la depresión o tristeza así que el tauro libérate de esa mala energía y a pesar de que esté esta mala persona en tu trabajo tú sigue trabajando como siempre llegando puntual haciendo tu trabajo que no te importe tanto lo demás y por ahí si necesitas tauro pues guardar pruebas para después mostrarlas a la dirección de que esta persona te molestaba el caballero de espadas y el hierofante en este tema del trabajo de nuevo salen de energía de una persona que te maltrata en el trabajo que tiene una posición importante tauro pudiera ser el duelo de la empresa o pudiera ser una persona como un asistente de dirección o un gerente un jefe que te hace la vida de cuadritos hay que tener mucho cuidado con esta persona que es muy muy influyente tauro si esto crees que consideras que no es adecuado para ti o es injusto quizás lo mejor y lo más adecuado es que te salgas de ese trabajo y te vayas a buscar otro trabajo no importa la edad que tengas lo importante es guardar tu seguridad y tu autonomía y sobre todo tu valor como persona porque esta persona tiende a humillar a las demás personas o a gritar bien vamos con el tema de la salud pensamiento o amistad una persona que te quiere que te piensa en este tema de la salud bueno pudiera ser con este tema de la salud tauro es que una persona está preocupada por ti por cómo estás por cómo te va pudiera ser una madre o un padre sobre todo mis tauro que se han independizado y que tienen un rato sin ver a sus papás veo la energía de una persona preocupada por ti y es básicamente que necesitas hablar de tauro sobre todo si vives alejado de tus familiares 5 de espadas y el paje de espadas en este tema de salud de nuevo veo un tema un poco complicado para mis tauro como si viviste al lado de una persona muy dominante y te quería hacer sentir menos y tú era sumamente brillante o lo eres tauro muy brillante y muy inteligente y esta persona te quería hacer sentir menos y eso obviamente pudo haber afectado tu salud algunos de mis tauro padecen un poquito de la presión así que con no consumir sal o quizás un poquito y mezclarlo con algunas este hierbas aromáticas tauro algunas hierbas italianas quizás para no consumir tanta sal cuidado con la retención de líquidos los dolores de cabeza los dolores musculares bien vamos a ver qué te dice el paje de espadas con respecto a este tema de la salud bien sota que vendría siendo lo mismo que el paje dice tiempo de abrir la mente y hacer las cosas de otra forma permítete la percepción el uso de poderes mentales descubre a alguien interesado en ti bien en el tema de la salud te dice sufres por situaciones que no puedes manejar y te desestabilizas por ejemplo por enfermos en la familia tratamientos psicoanalíticos o terapias de ayuda insomnio sonambulismo obsesiones contraiciones o por creer que hay complots en tu contra así que relájate un poquito tauro y no veas moros con tranchetes bien vamos con el siguiente tema que es el tema de los dineros para mis queridos tauro en este mes de marzo el retraso pareciera como que un pago que viene retrasado una deuda que no se termina de pagar situaciones por ahí que hay que afrontar y tauro pues a veces el dinero te llega pero se te escurre por las manos hay que ahorrar un poquito más caballero de copas cáncer escorpio piscis de tres de copas bueno para mis tauro que ya tengan un buen tiempo sin tener trabajo llega una propuesta de una persona conocida que te propone pues colaborar con con ellos quizás algunos de mis tauro no no vean como muy formal de este trabajo pero te puedo decir que si es un buen equipo trabajan muy bien tienen buena sinergia tienen un buen clima organizacional así que contigo van a formar el tandem perfecto así que tauro dile si esa propuesta que parece un poquito rara bien vamos con el tema del amor y me encanta lo que sale para ti tauro con esta carta de la unión vemos justamente esos dos corazones y esa flama que arde y eso que parece como que un triunfo para mis tauro conquistar a una persona imposible o quizás si estabas en contacto cero alguien se pone en contacto contigo una cita en fin algo que te pone sumamente contento tauro con esta conexión sentimental y si no tienes ninguna conexión sentimental pudiera ser la aparición de una persona sumamente interesante ahí me están diciendo mis guías que esta persona no tiene cabello tauro yo no sé para quién aplique pero me lo acaban de decir bueno bien este vamos con este tema del amor y 17 de espadas y 2 de pentáculos alguien que aparece en tu vida de improviso que ni siquiera lo tenías planeado y de repente tienes enfrente a una persona que te parece muy interesante el 2 de pentáculos nos habla que va a ser una relación o conexión que va a ir muy rapidita y que van a lograr mucho equilibrio emocional mucha complicidad entre ustedes mucha química mucho magnetismo mucha pasión y equilibrio gracias a tauro que es sumamente inteligente para manejar una buena relación amorosa y saber cómo seguir atrayendo a su pareja así que nos dice atraes una persona muy interesante que llega a tu vida de manera inesperada bien vamos con la tirada del amor a ver qué más te dice con respecto al amor bien vamos con esta tirada del amor para mis adorados tauro que viene para tauro en el amor en el mes de marzo 2023 marzo 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 bien tauro bien tauro la carta del rey de varas el caballero de pentáculos la carta del 7 de copas bueno tauro va a tener de dónde escoger aunque la persona que parece que es la que más te interesa va a tardar un poquito en llegar pero mientras viene gente que te va a entretener es alguien del signo de varas alguien del signo de fuego aries leo sagitario y alguien del signo de oros tauro virgo capricornio la carta del hierofante guau 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 aquí claramente matrimonio yo no sé si lo que les voy a decir les vaya a gustar o no tauro pero aquí veo yo matrimonio la papisa el papa y la carta del juicio aquí es claramente matrimonio y es con una persona conocida que de alguna manera las cartas te dicen esta persona te tiene que ofrecer una disculpa por el trato que te hizo en el pasado o por la forma en cómo se comportó contigo paje de espadas una persona que te espía por redes sociales que ve tus movimientos que te admira mucho que le atraes muchísimo y es una persona en tauro que también te va a agradar muchísimo 9 de pentáculos es una persona que le conoces en el trabajo capricornio el amor la carta de la muerte signo de escorpión y la carta de 6 de pentáculos bien tauro me dice que después de un lapso de estar sin pareja de pues estar un poquito vacío en el ámbito sentimental de ver como tus amigas o tus amigos se casaban tenían sus parejas tenían sus hijos y a ti como que te pasaban medias cosas o ninguna cosa me dice viene para ti justamente ese amor apasionado que estabas buscando con una persona linda y generosa que representa justamente un nuevo comienzo un nuevo amanecer una relación no tóxica una relación abierta una relación con una persona que no tiene compromisos una persona que es muy linda por dentro y por fuera y yo no sé por qué me dicen mis guías que esta persona utiliza mucho las bicicletas y si es mujer comer muchos muchos chocolates tauro es de las mías bien amigos amigas de tauro eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decía en francés a la próxima en fue suscríbete 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 a itauro